Critican a mujer española por comparar rosca de reyes mexicana con roscón de España. Este 6 de enero, la tradicional rosca de reyes se corta en muchas casas mexicanas, una costumbre compartida con España donde existe el roscón de reyes con algunas diferencias. En España, este pan redondo esconde una figura que coronará rey a quien la encuentre y un aba que implica pagar el roscón. Una española encontró una versión llamada King's Day Ring en Estados Unidos. Que etiquetó como el roscón de reyes yankee. En un video de TikTok, probó ambas versiones y destacó que aunque diferentes, ambas le gustaron, generando comentarios sobre la necesidad de probar una rosca de reyes mexicana hecha en una panadería tradicional para una comparación auténtica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!